Los salvadoreños año con año sentimos el espíritu de la Navidad, pero esta vez lo celebramos al máximo con el árbol de Navidad más grande del país. Check it out. Chicos y grandes disfrutaron de la inauguración del árbol navideño. Cientos de salvadoreños que acudieron al evento reflejaron en sus rostros alegría, felicidad y esperanza. Y año con año poder ir haciendo nuevas y más lindas actividades porque San Martín cree en las tradiciones y es importante apoyarlas y el rescate de estas mismas. Este es un árbol inteligente que tiene más de 2.2 kilómetros de luces LED, es decir, que tiene más de 20.000 luces LED. El árbol tiene 35 metros de altura, un peso de 17.000 libras equivalentes a 8 toneladas y cuenta con 20.000 luces inteligentes que se iluminan al ritmo de las melodías navideñas. A ver, cuénteme, ¿cómo se la están pasando en la inauguración del árbol más grande de El Salvador? Bueno, pues excelente. Gracias a Panadería San Martín estamos disfrutando de un gran árbol, un gran espectáculo. ¿Qué tal te ha parecido? ¿Con quién te has venido? Con toda mi familia y es una gran experiencia para mí, para compartir el nacimiento de Jesús y que haya paz en todos nuestros corazones. Por su parte, el alcalde capitalino, doctor Norman Quijano, dijo, este es un regalo no solo para los capitalinos, sino para el país entero. Llegué a eso de las 9 y media, 10 de la noche, porque ya había dado órdenes desde la mañana que se empezara la limpieza, que se empezara a ver el tema de la iluminación. Y ver aquí que se ha convertido en el punto, diría yo, neurálgico de los salvadoreños, me emociona mucho. Que vengan, que la Navidad es época de espiritualidad, que es el momento en que la familia se congrega alrededor de una mesa para disfrutar una cena independientemente de la calidad de cena. Que nos recuerda la humildad de María, que creyó en Dios nuestro Señor y también la humildad de José. Los cielos se visieron de gala, iluminados por fuegos artificiales de muchos colores. Luis Pedro Ibarra nos comentó el motivo que los inspiró a traer este atractivo navideño. ¿Qué lo inspiró a crear el árbol navideño más grande de El Salvador? Bueno, el cariño a todos los salvadoreños. La verdad que acabamos de ver el show más importante de El Salvador, iluminar el árbol de 35 metros con el cielo iluminado, con los fuegos pirotécnicos más históricos. Bueno, que de verdad este es un mejor espectáculo que el de Nueva York, este es mejor que el Rockefeller Center, es de verdad un espectáculo. Y con este ambiente de alegría, los salvadoreños queremos desearte un feliz fin de año y un próspero 2015. Juan Hernández para la Caravana de la Bahía, transmitido por Azteca América, San Francisco.